Cuando vayan a la sierra, les salen a la tierra, me van a ir al guapo No es que sufren el hombre que le mandan a abrazar Las ordenes de este jefe son las órdenes del chamo No es que sufren el hombre que le mandan a la sierra No es que sufren el hombre que le mandan a la sierra Las ordenes de este jefe son las órdenes del chamo No es que sufren el hombre que le mandan a la sierra No es que sufren el hombre que le mandan a la sierra Cuando vayan a la sierra, les volvamos a la casa La casa de Juan Carlos No es que sufren los caminos y una viejita chula Rezando por la casa No es que sufren los caminos y el mar se vengan a la sierra Las ordenes de este jefe son las órdenes del chamo No es que sufren el hombre que le mandan a la sierra Las ordenes de este jefe son las órdenes del chamo ¡Suscríbete al canal!